Vamos a morir, vas a sentir mi chodizo adentro lista, yo sé que te gusta mi chodizo, quieres verlo? Carajo pero que rápido corre ese degenerado de él Si vive en paso de batalla, yo, se lo doy Fona Pero la hacemos para la siguiente, vale? Que grande, hola JJ Pero yo te amo viejo Fona con esta grifa que cargo, necesito tu pilincito A la bestia va No, no mijo, no, 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 no El camarón que se duerme se lo lleva el agua a XDX Te quiero Te quiero Te quiero mucho más Mole, 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 Marta Ah, pero venían bien diablos, eh? Oye, ya todas estas, mi escuadra, ¿dónde carajos estaban? Esa es una excelente pregunta Yo no es cítrico, te daña más la garganta Menos, ¿eh? Me dejaron que coma garganta Ese Grown ya no quiere trabajar, no es ni abandonado Dijo que no imitaría a streamer promedio de 10 seguidores Rosita, 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 rosita Yo vendo el camarón barato Carajo ¿Cómo se te ocurre antojar en horas del día? Just dance No, mamen, mejor Ahí la ves Ay, esos compas están bien camperotes ahí arriba, men Ese Grown nos tienen abandonados, no quiere trabajar Pero si Grown no hace todos los días, ¿director, no? No, mamen Bueno, chicos, tenemos gente en Pipeline, ¿eh? Así que por favor, activan el modo Diablo, ¿eh? Ahí ya les hablé, men Es que luego, luego No, mamen, no, 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 me mataron Han de un modo Diablo, men Modo Diablazo, papi, activalo, ¿eh? No Vamos a morir, este No, no tenemos que morir Tenemos que vivir en hasta 15 misión, p*** Esa estaba más largo, más que la de mi t*** Vamos a sentir mi chodizo adentro, Dicha Ay, qué rico Yo sé que te gusta mi chodizo Qué ron, porrón ¿Qué carajos? Mi compa imitando al Rambo, ¿eh? Ya, ya te revivo, papi, no te preocupes Hey, papi, si somos del sur, soy del sur, rey de Vedacruz, papi, pues soy de Chapaneco ¿Eres Chapaneco? Soy de Chapaneco, pues, papi, ya sabe, loco Soy de Vedacruz, rey El diablo, coño Yo soy de Valencia Yo soy de Valencia, Venezuela Ya le dimos sumadecido a la mariquita ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, Marta! Moles, 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 ¿verdad? ¡Jajajaja! 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 ¡Me están empinando, Marta! ¡Me están empinando, Marta! Me lo voy a hacer... Me lo voy a hacer video a eso, ven, qué dinero Yo lo voy a hacer como al... Lo voy a hacer como al Ferra Ferra, ya estuvo, la bala fría Me encontré a la copia del Rambo El vato se envergó El vato se envergó Chiapaneco Y esto fue lo que pasó Ahí partimos a la vía Y se dice, listo, ya tenemos video para el rato Y me empinaron Oye, fíjate que ese vato El... Que eso no queda en bots, ¿no? ¿Qué? Anda bien perro ese vato, ¿eh, loco? Me electrocutaste, Pedrito A ver ¿Por qué, por qué? No Como que anda bien, loco Creo que... No, creo que es el 1 No, el... Sí, es... Que lleva como... 16 bajas, men Este vato, ¿eh? Yo soy el que llevo 21 bajas Ah, no mames, loco Es de la... Es de la pura paypa, tú, loco, ¿eh? La pura perinola Oye, o sea que tú admiras al Rambo Chiapaneco No, no los míos, pero... Sí, sí he visto video de él Y la neta, sí sabe jugar Pero nada, como el osito El oso es God Sí, el oso Válgame Dios El oso es mi Dios, ¿eh? Pero nada como mi papi Chávez, obviamente O el Chucky, el Chucky o el Mariana ¡El Chucky, el Chucky o el Mariana! ¡El Chucky, el Chucky, el Chucky, el Chucky! ¿Eh? El Chucky, el Chucky, el Chucky ¡El Chucky, el Chucky, el Chucky! O el... El Mariana ¡El Chucky, el Chucky, el Chucky, el Chucky! Pregúntale por alguna... El Mariana ya es otro nivel, viejo, ¿eh? Oye, ¿y conoces al Yona? ¿Al Yona brother? No, al Yona JB, que también juega con nobile No, viejo, no, eso no lo conozco, ¿eh? Nah, sí, ese nadie lo topa, pensé que lo conocían A lo mejor, sí Puede ser que sí lo vea, pero no sé quién es ese vato, güey Bueno, sale como Yona JB Ese también, yo lo admiro mucho ese porque es admirador de Papi Chávez, ¿eh? No, yo pudo acá, pudo bélico, el Mariana, el Chaka, el Chucky, el Osito, el Chapo Aneco Pudo bélico, pues ¿Cómo tiene que ser, verdad, papi? Búscalo a ver si está en streaming, dile Oh, ya sabe, ya sabe, rey Está bien, está bien, guapo Oh, ya Estos vatos, sí, sí son la mera Mátalo, mátalo, chingatelo Buena GG, papo Échale otra, échale otra, échale otra, échale otra Night night, papi Qué es ¡Emos, que, ¡emos, que!